Me tienes en el olvido Vida mía Nos vemos de vez en cuando Por un momento Espero con ansia loca Que llegue el día Que vuelva si no te vaya Por mucho tiempo En mi alma Se encierran celos Por tus desdenes Y pienso cuando te tardas Que no me quieres Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe Corazón, sufre, sufre En mi alma Se encierran celos Por tus desdenes Y pienso cuando te tardas Y pienso cuando te tardas Que no me quieres Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe Mi amor existe Mi amor existe Mi amor existe Gracias.